La Orquesta de Lusitania La Orquesta de Lusitania La Orquesta de Lusitania Chispa de Juan Juan Monta Campín Juanín Moreno Número 3 Diamante de San Pedro El vio de cortesana a la vitrina Tulzay, Monteviel Número 4 Sormireño de Nermalito El vio de cortesana a la vitrina Monta Carlos Ramírez Número 5 Código secreto del capricho El vio de cortesana a la vitrina de la Daniela Santiago Ferral ¡Gracias! 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 Número 6, Atira del Imperio Rigo de Dulce, Sueño de la Historia y Victoria Regia del Imperio Montal, Eseamón Sáenz Con el número 1 Prueba individual para la Luciana de Lusitania Registro certificado de Kabaquín de Armenia, 124 meses de talcón de castaña Un río de éxtasis en toda la conquista de Lusitania Su obra de los padres Creador Ernesto Correa, sucesores Subcomitario General Marquez, Pasta, General Marquez Tenga la mano de la boca, Ramonelía Varga, número 1 Un cierto de Lusitania Un cierto de Lusitania Un cierto de Lusitania Lúidad Medió Rigo ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! Competencia de los Caballos Reproductores del Paso Fino-Colombiano. Con esta competencia terminamos las competencias regulares de la feria. Y antes de darla, quiero agradecerles a mis compañeros Jorge Torres y Alejandro Mendoza por la compañía, a Carlos Betancourt también y a todo el cuerpo técnico de ALCA que estuvo trabajando durante este fin de semana. Al público, muchísimas gracias por aceptar, como lo dije ayer, educados y con tranquilidad los juzgamientos que nosotros tres hicimos. A ustedes, señores contadores y señores palatrineros, muchas gracias por haber participado, por estar en una feria que ha sido de bastante calidad y bastante cantidad. Muchísimas gracias. En esta competencia nos entran seis caballos de buena calidad, seis caballos que hacen sus pruebas regulares y que entran a una nueva competencia. Aquí partimos de cero. Pongamos por favor el movimiento del caballo que porta el número tres, si es tan amable. Este es un caballo que llama la atención por su menutivo y por la manera como él desarrolla el paso fin. Pero cuando nos vamos a los detalles del caballo, acordémonos de la prueba individual, cómo él hizo su prueba individual y ahí el cede de montaje. Vente a unos caballos que han hecho con una mejor expresión la prueba individual. Para él, la cinta del cuarto finalista. Pongamos el movimiento del caballo número tres, el caballo número cuatro, perdón. El caballo que hace una mejor prueba individual, que lo encontramos con mejor agilidad, no tiene la frecuencia y la marcación del paso fino de los caballos que van a quedar por encima. Y en una de sus pasadas hubo una falta de sostenimiento. Para él, la cinta del tercer finalista. Pongamos los dos caballos que están viendo al fondo, por favor. El caballo número cinco y el caballo número seis. Ambos caballos. Uno se vino de menos a más y el otro se vino de más a menos. Todos nos tenemos la diferencia. El momento de hacer su prueba individual también. Hay un caballo que nos hace unos tiros más fluidos, por más naturalidad, sin bajar el ritmo. Por momentos el caballo, el otro caballo, nos baja el ritmo, se nos rebrinca en su tren posterior y ahí va cediendo un taja. Segundo finalista para el caballo que porta el número cinco. Primer finalista para el caballo que porta el número seis. Nos quedan los dos caballos del fondo, dos caballos de buena calidad. Hay un caballo con más número de batidas, con mayor probabilidad, con más buena prueba individual. Se refiero al caballo que porta el número dos. En la tarde de hoy es el gran campeón. Se refiero al caballo que porta el número dos. De la feira de exposición de Vina, Grado a Vina 2, hasta 2015, y el tanto número dos. Un amigo de Catecívico. El Digo de Dulce, Sueño de Lusitania y Muchísima de Guanzuano, Abuelo materno Manuel de la Luisa, propiedad de Querota, que sigue representado por David Palinconero, declara gran campeón reservado, el Paso Unido colombiano concierto de Lusitania, el Digo de Évistas, en toda la monesta de Lusitania, Abuelo materno Paradigma, propiedad de Quilero de Marquesa, imputado por la Valentía Marcaso, sigla de PNF y la lista fanativa del Imperio, Digo de Dulce, Sueño de Lusitania, Victoria Reyes del Imperio, Abuelo materno, propiedad de la ventrina propiedad de Carlos O. Pancal, es implicado por Nécer González. Cita Roja, de segundo finalista para Código Secretario de Mi Capricho, Digo de Éxtasis, en Tartarín de la Daniela, Abuelo materno, táctalo del encuentro propiedad de Quilero Mi Capricho, presentado por Diego Bernato Chacán, sigla de la lista para su abrigo de Garmanino, pedido de su editor de Padrón, Chiquimía, de Santa Gertrudis, Abuelo materno, este mismo, de Santa Gertrudis, propiedad, que crea el nombre de Código Secretario de Mi Capricho, presentado por Diego, La Noche Ará. Abuelo materno, Código Secretario de Guilherme, de Guilherme, de Santa Gertrudis, contado por los carros colores, Cinta Verde, de cuarto finalista para Digo de San Pedro, Digo de Código Secretario de la Avenida, en Truzaita de Montpellier, Abuelo materno, Tartar, modelo 8, en Tartar de los abrigos, presentado por la Universidad de Guilherme, gran campeón, a su tiro colombiano, su nave gas, recibe, gran campeón reservado, concierto de los italianos, de mi parte, ha sido un verdadero gusto, un placer, haber estado acompañándonos, esta gran, buena, excelente feria, graduado, de Cidardo, campeón y campeón reservado, a prueba, a la doctora, por favor. Me despido, que nos vemos a la doctora de Guadalajas, los de la compañía ya, para cerrar la última competencia, y la seguida de la vida, concierto de la nueva, Navidad de mi parte, Dios lo bendiga. Bueno, señoras y señores, vamos con la última competencia, mejor descendencia de un cambio mayerco, muchas gracias, por favor, campeón, campeón reservado, para el sagrado, muchas gracias, el día, muchas gracias, Alejandro, muchas gracias, por su compañía, por su trabajo, exactamente, va a ingresar, de la siguiente manera, va a ingresar la llengua, que se llama, Promesa de San Marcos, la hija de Candelita, con su cría, se llama, Adoración de San Marcos, la hija de Dulcesueño, en la promesa, y, prometida de San Marcos, la hija de Brigol, en la promesa, la segunda, descendencia, se llama, Miss Colombia, de San Marcos, que es la llengua, que se presenta, para la escena, sobre todo, su norma, que se presenta,